El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que viajará a Campeche para anunciar el inicio de la perforación de pozos petroleros que buscan detener la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. Vamos a iniciar la perforación de nuevos pozos petroleros y la intervención de pozos. En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal, López Obrador, reiteró que en su administración en los próximos tres años no hará ninguna licitación para contratos de explotación de hidrocarburos hasta que estos den resultados porque con la reforma energética solo ha llegado de inversión extranjera el 2% de inversión pública de Pemex y no se ha sacado un barril de petróleo. Porque vamos a iniciar la perforación de una buena batería de pozos petroleros para parar la caída en la producción y empezar a producir más petróleo crudo. También negó que se cancelarán los 110 contratos otorgados en las rondas petroleras para que no haya desconfianza, pero insistió en que quienes recibieron estos contratos deben demostrar que van a invertir y producir petróleo. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno